Música Vale chicos esta es la segunda introducción Más o menos Bueno seréis la primera y luego veréis una segunda Mejor dicho En la que ahora mismo os tengo que explicar El porqué de lo que estoy haciendo ahora Resulta que he subido un vídeo A lo mejor muchos no lo habéis visto Lo ha visto poquita gente Pero esa gente por suerte ha comentado y me ha ayudado Resulta que estuve trabajando en la granja de zombies Intentando conseguir toda la carne de zombies posible Para poder tradear con los aldeanetes que están por aquí Que yo había dicho en el episodio anterior Que estaría tradeando con ellos con carne y tal y cual Bueno pues lo he dicho Resulta que había llegado a un gran número de entidades Cuando les lanzo una poción Y el Minecraft me crashea Vale me crasheo directamente Y que pasa Pues que perdí todas las cosas Abrí de nuevo Minecraft y había perdido todo lo de los baules Todo lo de los baules Lo que me rodeaban ahí Había perdido todo lo que tenían del ender chest Y toda la armadura que tenía Había perdido todo 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 Como habéis visto no ha recuperado la armadura ni mucho menos Pero si ha recuperado parte de las herramientas que había perdido Había perdido unos cuantos piquetes y he trabajado mucho para volver a recuperarlos Porque lo pregunté en el video Y me dijisteis y que os pregunté y me dijisteis que no utilizará el creativo Vale Había gente que sí que me apoyaba que usaba el creativo Pero he decidido que no era necesario usar el creativo Me siento me estoy desprezando ahí de mala manera Porque uff He decidido trabajar un buen rato y quedarme AFK Y al final he conseguido un montón Un montón de recursos He recuperado más o menos todo lo que tenía No todo pero más o menos todo He conseguido un poquito más He conseguido Dos stacks y algo No sé Luego ya lo veréis en el video He conseguido un montón de carbón He conseguido el lápiz lazuli Que está todo aquí abajo en el señor ender chest Uy que es eso He visto algo verde ¡Ay! Slimes O sea que aquí tengo un chum de slimes Señoritos slimes Así que Yo creo que aquí vamos a montar una pequeña granjita ¿No? Vamos a picar aquí Ah no claro porque no tengo haste todavía Vamos a abrir aquí ¡Ahí va! ¡Qué tonto! Que me ha tirado ya lo loco Y nada chicos Ahora Veremos así Bueno no veremos nada No veremos nada No veremos nada Porque lo he grabado Y coño para eso está el video ¿no? Que tonto soy Bueno chicos Ahora sí que sí Os dejo con el video ya concreto en sí Esto es algo de lo que os he enseñado en el video Y nada hasta ahora ¡Hola! Muy buenas chicos Aquí estoy yo Mr.Nawel19 Y estamos en Survival 1.8 Y nada chicos Yo dije que Tardaría bastante más En entrar al siguiente capítulo Pero bueno Lo cierto es que No he tardado tanto Ya que He estado minando Y trabajando Un montón Un montón Un montón Un montón Y que avances tengo Tengo que enseñaros Que me he quedado Esta noche AFK ¿Vale? Y he conseguido Todo esto de De lingotes De metal ¿Vale? Y esto ya lo tenía Un poquito de antes Esto no cuenta ¿Vale? Esto no cuenta Esto lo he tenido Antes de quedarme Toda la noche AFK Esto lo he conseguido Durante la noche ¿Vale? No es mucho Pero algo es algo Total Hasta que me haga El Iron Foundry Pues tendré que tirar Con esto Y de momento Ya me vale Me vale Yo creo que Es algo La verdad Bastante Bastante bien ¿No? Vamos a craftearlo A ver cuántos cubitos De metal Lo sacamos por aquí A ver No me llega ¿Verdad? Es que yo no tengo Yo no sé si Claro Yo no sé Yo he visto que hace Que hay una persona Que el Rich Hace una cosa rara En la que va poniendo Los lingotillos Ah, ya sé Como lo hará Vale, por ejemplo Esta es la tecla Número 6 O 6, 7 Ah, sí 8, 9 Vale, va colocándolos Con los números Que es interesante Mira Ah Y pues así De momento Y así Y este así Y, y Y tengo que juntar ya Porque le doy doble click Y nos junta What the fuck Ahora Doble click Juntamos Doble click Y eh Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios mío Mejor lo hago así Y me desestreso Porque esto es estresante Vale, tenemos 48 bloques de metal O sea, esto es una burrada Eh, por cierto Para hacer todas estas cositas Me he puesto en peaceful ¿Vale? Me he puesto en peaceful Porque Pasaba de que Estuve bastante La mayoría del tiempo En En fácil ¿Vale? Eso tengo que decirlo Estuve mucho tiempo en fácil Y como veis aquí Tengo la espada Un poco gastada ¿Vale? Estuve mucho tiempo en fácil Pero es que Llevo un momento En el que Como me subí la gama Y todo esto Iba por los túneles Y me aparecía algún que otro mob Toca cojones Y Viene algún creeper A romper los huevos Básicamente Entonces dije Eh Simplifico Y lo hago de esto Y sí No me he dado cuenta Y he perdido el full El full hierro Bueno Pero igualmente El full hierro Lo perdí cuando creyó Entonces como Era un zombie normal Con una etiqueta Ya no El zombie este Que quedó aquí Después del crash Solamente tenía No tenía armadura ninguna Solamente tenía la 9 tag Entonces Me dio bastante igual Perder al mob este Que tenía aquí Y nada Entonces A la parte También al ponerlo en peaceful Me he quitado bastante El act de encima Sabe que tenía Bastantes entidades Cargadas constantemente Por lo del camping A plus y todo esto Entonces Pues Está bien ahora Y así No sé Esto lo voy a enseñar todo En peaceful Mientras tanto Me he bajado el beacon Como el beacon No lo había perdido Pues Me resultó fácil Este pico Tenía guardado Un pico con eficiencia 3 Un making 3 Y fortuna 2 Eh Y el otro pico Bueno Ese pico lo tengo guardado Aquí creo Sí Y lo he subido A fortuna 3 Eficiencia 4 Y rompibilidad 3 ¿Vale? El pico era El anterior Era menor que este Bueno Entonces este pico Es el que usaré Para picar diamantes Y todo ese tipo de cosas Mientras tanto Como la granja De endermans Quedó intacta Pues lo que fui Fue a A craftearme otro pico Y una Y sí Dos picos Me crafte ¿Vale? Y me sobró un diamante Con el que me hice una pala Y no sé Me hice la pala No sé ni para qué Porque al final Tenía palas guardadas Fue algo inútil Simplemente La tenía ahí Reparé otra Con esa pala Que tenía Tengo hipo Y ya está Y como veis Con este pico Picar es una pasada Mira Vamos aquí A hacer otro túnel Es que ¡Ah! ¡Uf! Decía Que con este pico Picar es una pasada Es un Es un segundo ¿Vale? Es un segundo picar Y ¿Veis? Voy así Yo venía así Corriendo Todo el rato Simplemente me paraba Si encontraba algo Y así estaba yo Todo el rato Y ahora os enseñaré Todo lo que he estado Encontrando Y nada Este pico Lo he reparado ya Una vez Y ya no puedo Repararlo más Ya Dice que Es demasiado caro Entonces Bueno No pasa nada Al menos he conseguido Bastante piedrecilla Y todo esto Y nada Y también hierro He conseguido Bastante hierro Porque Con la tontería El ir picando así Todo el rato Cada dos No me dejo Casi ningún mineral A lo mejor Que A lo mejor Me dejo algún mineral Que no quiera coger yo Directamente Pero bueno Y nada chicos Ahora sí que sí Vamos a ir a enseñar Todo lo que he conseguido ¿Vale? Aquí me he dejado algo No, no me he dejado nada Aquí Cositas que yo Utilizando He estado un rato largo En la trampa de Endermans Para hacerme este pigo De aquí Me lo he crafteado yo Por así decirlo Con los libros que tenía Y guardados Y todo eso Pues He conseguido Craftármelo Esto es todo Lo que he conseguido En un rato De minería ¿Vale? Un, dos, tres Stacks Cuatro Cuatro Stacks Y Casi cinco Stacks De hierro Cincuenta y cinco De mena de uno Que la verdad No está nada mal Cuarenta y ocho Menas de diamante Y he picado unas pocas Para poder reparar Este pico Y otro pico El otro pico que tengo Y tal y cual Bueno Carbon Ya como veis aquí Una burrada Restón también Una burrada Una burrada Una burrada Que esto Se va a multiplicar Se va a multiplicar En más burradas Eso ya lo tenéis claro ¿No? Porque suelta Con fortuna Suelta cerca de seis Más o menos Más o menos seis Por cada Bloque que picas Así que Multiplicar esto Por seis O sea Sería Todo esto lleno Y todo esto lleno De restón En un baúl O sea Una burrada Y esto pues Más o menos Promedio de tres Se te multiplicará Con fortuna Tres Entonces también Tendremos aquí Un montón Un montón de cosas Bueno Lapis lazuli Es más o menos Como la restón También que se multiplica De esa forma Así que Bueno Vamos a llevar esto aquí Opa Aquí Vamos a también Craftear esto A ver cuántos cubitos Nos podemos hacer Un stack de cubos Llegaremos Muy claro que llegaremos Porque ahora mismo Vamos a poner a fundir Todo esto Pero tendremos que ponerle carbón Eso también es cierto Esto también se lo vamos a poner Y esto me lo llevo Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y tú por ser el último Te comes todo esto Vale Vamos a pillar un poquito De carbón Vamos a dejar A este no le hace falta Mucho más Así que Dejamos esto Y ya está Este Así Ya vas bien Y tú Más o menos así Vas bien Y este otro Tiene Ahí Pues así Ya va sobradísimo De carbón Este también va sobrado De carbón Y este Le metemos Este necesitaría 8 Para terminar de acabar El proceso Pues bueno chicos Ya está Ahora sí Vamos a hacer un Timelapse Picando diamante Eso lo tenéis claro ¿No? ¿Verdad? Pues Ahora me cogeré El pico con fortuna Vale Esto lo voy a dejar Esto lo dejo aquí Mientras Lo dejo por aquí Y no sé Aquí Pensé que no tenía más oro Pero claro Aquí tengo oro Y en la negricón Tengo oro Y también hay En la parte de abajo También hay oro O sea Yo que creí que no tenía más Pues sí Tengo más Tengo más Y bastante además Para poder hacer el tema De las pociones Y todo ese tipo de cositas Ah bueno Claro También tengo que fundir esto Bueno Muy listo ya Tengo piedra 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 normal Piedra Normal No tengo piedra normal Vamos a pillar un poquito De piedra Simplemente para Es que claro Esto es una eficiencia 4 No hace instaminado Por eso Si fuese eficiencia 5 Pues sí que haría instaminado Pero bueno No me molesta Así que Vamos a hacer un par de hornetes Y vamos a dividir Uy va Bueno Da igual Como solo quería 2 Va perfecto Vale 1,2 Cogemos Lo de este stack de aquí Partimos esto acá Y metemos esto aquí Esto aquí Esto no hace falta No verdad Titi Y ya está Ahora que vamos a hacer Sí Es coger todo esto A ver cuántos Cuántos diamantes He conseguido En En este tiempo Que he estado Trabajando En este par de días He conseguido Algo No No sé Voy a superar Clarísimamente A los diamantes Que tenía antes Eso lo tenéis claro ¿Verdad? Porque lo que he estado Picando Con el eficiencia 5 Ha sido Poco rato Pero de manera Efectiva Por así decirlo Y nada chicos Que comience El timelapse set Vale chicos Vamos a ver Buah Casi dos stacks De diamante He conseguido Con esto Ya me da Lo suficiente Como para hacerme Otra vez La armadura completa De diamante Y volver a encantármela Otra vez A protección 4 Así que Ya dentro de nada Pues volveremos A Hacer full Protección 4 Con todas las chetadas Además por cierto He conseguido Algún que otro libro De Zorns O sea De reflejo Vale Y Y con eso ya Pues tendremos Una armadura Cheto 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 Una armadura Potente Cuanto menos ¿No? Así que vamos a dejar esto aquí Porque No quiero perderlo Y Vamos a coger Todo 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 esto Vale Y esto otro Pues lo vamos a dejar Aquí arriba Así Y esto Así Muy bien Y vale chicos Voy a coger Voy a coger El resto de las cosas Que me Que me quedaron Además Tengo otro timelapse Picando carbón Esto cuántos son Son 1, 2, 3, 4 Son 4 por 64 Son igual 256 Vale Y le sumamos Más 51 ¿No? 51 Menas más Son 307 Si esto Os parece Ahí va Si Si esto os parece Mucho carbón Imaginaros 600 Menas ¿Vale? Menas Que es el doble De todo esto ¿Vale? De De carbón Que se transformaron En unas 1300 En unos 1300 Sores Aproximadamente Quedaron en 1290 y pico Pero lo redondeo 300 En el video En el timelapse set De todo eso De carbón Carbón Y carbón Carbón O sea Cheto 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 Vamos a picar Primero el lápiz Lazuli A ver que Cuanto nos da Porque la verdad He perdido bastante Del lápiz Lazuli Entonces Pues me vendría bien Así que vamos a picarlo así Pero bueno Tío Vamos Come on Come on Come on Come on Come on Fortuna Fortuna es este ¿No es verdad? Si Esto lo pasamos arriba Por si acaso Es que también Ya vuelvo a tener Una burrada De De lápiz lazuli Ala Lo que había perdido Ya lo he vuelto a recuperar Con esto ¿Cuánto? Puff 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 Son un, dos, tres, cuatro Stacks y medio Cuatro stacks y medio De lápiz lazuli Y ya vuelvo a estar Otra vez como antes O sea Ahí va Si Vamos a craftear Un bloques Porque así Me ocupa menos Madre mía O sea Picar es bueno Picar es bien Vale Perfecto Tenemos veinticinco bloques De De lápiz O sea Muy pero que muy bien A ver Ah no Opa Pa 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 Que tenía otro por aquí Bueno 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 Ahora sí Treinta y dos bloques De lápiz lazuli Madre mía Y nada Yo voy a hacer Otro timelapse De De lo que va a ser El La mena de redstone Porque también voy a tener Un montón Un montón Un montón De un montón De mena de redstone Vamos para arriba Rápido 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 Está bien O sea El generador de obsidiana Va a tener que estar funcionando A tope A tope A tope O sea Si no No me va a rendir Para ser tantos Ender chest Como tengo pensado A ver Aquí dejo Ah no No dejé otro Ender chest Voy a ver si tengo Para hacer otro Si Con esto Debería tener Necesito Un ojito de enter Aquí Un ojito de enter Necesito obsidiana Obsidiana tengo Tendría que tener Obsidiana ¿No? En realidad Tendría que tener Tendría que tener Obsidiana ¿Y por qué no tengo Obsidiana? Pregunto yo No tengo obsidiana ¿Tengo cubitos De lava? Ah, ah, ah Los dejé por allí Bueno Da igual Vamos a hacer El super time lapse De Mi señorita Querida Reston Hasta ahora Chau ¡Suscríbete al canal! 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 de carbón wifi es carbón toma ándale y nada vamos a comenzar a aplicar con esto yo creo que hay esto estoy hoy tengo aquí sé que la altura es independiente entonces no sé qué coño con el pico allí abajo da igual entonces no pasa nada en todo caso he ganado un poquito más de radio hacia los lados hacia abajo así que no pasa nada ya con el super time lapse de el carbón y Gracias por ver el video. 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 Para que quede bonito, ¿vale? Porque las cosas son así. Para que quede bonito todo, ¿no? Y nada. Mirad, como veis aquí ya tengo todo este carbón. O sea, también ya estoy otra vez chetado, 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 chetado. Solamente tengo que volver a conseguir las cositas de diamante de antes y ya está. Y estaré recuperado. Bueno, sí, decía que... Y siempre pasa lo mismo que si piensan que tengo... Bueno, es que el hombre en el que estábamos en la casa me dice... ¿Cuántos años tienes? No sé qué. Y yo mirándolo me dice... A ver, a ver. Debes tener entre 15 y 17. Y cojo y lo miro y le digo 18. ¿Sabes? Porque la gente no se crea. No sé. Y se quedó sorprendido. Se quedó en plan... ¿En serio? La gente ya se piensa que soy mucho más pequeño de lo que soy. No sé por qué. Pero bueno. Daré la impresión de que soy pequeñajo. Soy pequeñajito. Sí, no sé. Los suscriptores... Bueno, vosotros, mejor dicho. Siempre me decidís por la voz. La voz. Que mi voz... Siempre es como de pequeño, no sé. Y que... En la hora de comentar a veces parezco un poco crío. ¿No? Pero bueno, no pasa nada. Hola caballito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué mal el hombre? Vamos para allí. Y no sé. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer una de las pequeñas tareas de casa. Ya es hora de que me quite esto. Vamos a ponerlo en difícil ya, por favor. Aunque ya empezarán a aparecer alguna que otra entidad por ahí abajo. Pero bueno. No me importa. Simplemente quería enseñar... Uy, mira. Si hay que irse aquí más. Mira. Eso ya lo dejaré. Simplemente porque... Aburre coger tanto, tanto, tanto carbón. Por cierto. Me tengo que craftear una cama. Así que... Vamos a pillar algo de madrita ya que estamos por aquí cerquita también. Arenita, arenita, arenita. Porque tengo que hacer frascos para las pociones. Porque quiero otra vez volver a estar AFK en la granja de zombies. Para conseguir muchos, muchos zombies. Sí. Por cierto. También tengo un spawner de esqueletos en el stronghold. Que no sé... No sé si... Decidme vosotros si queréis que... Que grabe como hago la trampa de esqueletos. O no. Vamos. O sea. Yo, la verdad... A mí me da igual grabarlo. Porque en un ratito... La tenemos hecha. Así que... Y además va a ser bastante más eficiente... Que la de zombies. Porque los zombies pequeñajos estos se atascan... Y entonces... Como supongo que habéis visto... A lo mejor sí. A lo mejor no. He colocado... Un golem. ¿Vale? Para... Y una rendejita de uno de espacio. Uno y medio de espacio. Para que los pequeñajos puedan salir libremente. Y el golem se los cargue. Y... Y no estorben a los demás a subir. A la hora de subir. ¿No? Y bueno. Y esto es lo que he hecho. Y ha ganado un poco de eficiencia. Bastante. Creo yo. Creo yo. Vamos. No sé. Ya que... No sé. Antes se quedaban... 50... Bueno, 50. No. Se quedaban 20 entidades. Ahí atrapadas. A la plataforma del spawner. Y... Y no podía. ¿Vale? Siempre se quedaban ahí atascadas. Y... No se podía. Y claro. Es que el spawner... Eh... Sabe. Por así decirlo. Cuantas entidades tiene... Spawneadas alrededor de él. Y cuentan para... Su propia... Mobcap. Por así decirlo. Es una cosa rara. Que no me acuerdo como se llama. ¿Vale? Y... Y nada. Entonces si ve que tiene demasiadas entidades. Que ha generado él. Cerca suyas. Deja de spawnear directamente. Entonces. Eh... Hacía que la trampa se parara en sí. Se parara completamente. Porque ya llegaba al máximo de entidades. Que podía spawnear ese spawner en ese momento. Ay... Me estoy quedando sin de esto. Así que vamos a ir directamente. A coger un poquito de madera. Para hacerlo de la cama. Y poder dormir. Y claro. Porque... No sé dónde. Yo creo que mi cama la dejé en otro sitio. Yo creo que mi cama la perdí. Porque la dejé en un cofre. Mi cama creo que la perdí. Porque la dejé en un cofre. Así que vamos a coger esta maderita. Y yo con esto ya nos sobra para la cama. Pero... Llevamos así. También vamos a ir a coger algo de comida. Porque... Tengo hambre. ¡Hola! Me has dejado un huevete. Un huevete. ¡Piu! Dios. Que... Que... Que pro. Vale. Vale. A ver. Hay cuantos aldeanos ahí. Hay unos cuantos aldeanos. Vale. A ver. Comidita. 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 No tengo comida. Ah. Ya decía yo que tenía comida. Sí. Y vamos a poner a cocinar un poquito de arena. Para los... Para hacer los... Los ornetes. No. Los cristalitos. Vale. Ay. ¿Este cuánto tenía? Tenía nueve. Vale. Bueno. Pues vamos a hacer ahí todas. Arenita. Cristal. ¡Ay! Mierda. Cago en todo. Para hacer otra vez pociones. Y poder estar AFK otra vez allí. Vale. Mi cama. Es que mi cama ni yo no sé dónde coño la dejé. Pero bueno. Lana. Vamos a buscarle lana. Y claro. Estos son todo tareas que... Tendría que subir... Tenía que subir ya algún capítulo. Enseñándoos que no sea creativo ni nada de esto. Porque claro. Yo subí un vídeo donde había perdido las cosas. ¿Vale? Ese vídeo lo pasé oculto. Ya que no tenía nada que ver ya. Ya... Como me habíais respondido pues... Y ya sabía que era lo que tenía que hacer. Preguntaba en ese vídeo. Preguntaba en ese vídeo si ponerme el creativo o no. Para coger las cosas que había perdido. Porque claro. No sé si lo... Claro. Si ese vídeo está borrado. No os enteraréis. De qué es lo que había pasado. Entonces. Ahora. Es un poquito tarde. Para explicarlo. Seguramente lo dejaré en una anotación. Después de... En una anotación no. Haré un pequeño... Una pequeña introducción. Bueno no. Espérate. Vamos a ponerlo así. Tal cual. Y llevaré este recorte. Hasta el principio. Pues nada chicos. Que ya había perdido... He perdido... Todo lo que tenía en los baúles. De allí al final de la trampa. En la de mobs. Perdí todo. De los baúles que tenía. ¿Vale? Perdí toda la carne. Perdí toda la armadura. Perdí. Todo, 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 todo. Entonces. He tenido que volver a recuperar. Todo eso. ¿Vale? Y he tardado un tiempito. He subido un vídeo. Preguntándoles a vosotros. Qué era lo que... Lo que debería ser. Si ponerme todo con creativo. O trabajar mucho. Y unos días. Sin survival. Sin hacer ningún proyecto en sí. Sino que simplemente. Intentando recuperarme. De lo que había hecho. Y nada. Es lo que he hecho. Y... Me he recuperado ya bastante. Las cosas no las tengo muy OP. Pero. Estoy recuperado en ese sentido. Vale. Y... Yo creo que ya tenemos la camita aquí. La vamos a dejar aquí abajo. Opa. Y nada. Ya ahí tengo. ¿Qué tengo ahí abajo? Es que yo al final no sé qué es lo que había dejado ahí abajo. Así que vamos a ver qué es lo que hay. Ah. Me da la muñeca, eh. Ya debería dejar de jugar un ratito. Aquí. Es que claro. Esto es la mesa de castigo. Es verdad. Que yo había dejado muchas cositas por aquí. Cocinándose. Ey. Escucho zombies. Sí. Hombre. Hombre. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Si está aquí. Que hijo de puta. Trae a su primo. Seguramente. Ahora no. Bueno. Pues menos mal. Este ya lo he cogido. Este. Vamos a pillar aquí. Vamos a pillar aquí. Piri. Vale. Ya está. Ya he cogido todo. En serio. No hay más. No hay más. Yo quiero más. Dame más. Vale. Pues no tengo más. Aquí. ¿Qué más tengo yo por aquí? Ah. Interesante. ¡Ay! Adiós. Joder. Corre. Corre. Es que. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Es que. Peta señor creeper. Vale. 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 Gracias. Es que claro. ¿Cuántas entidades? Debo estar debajo del spawner. O por aquí cerca. Porque tantas entidades aquí. No es normal. Coño. Dejadme tranquilo. Joder. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Cuántas entidades? Es que claro. No se puede mirar tranquilo. Madre mía. Es que hay un montón. Madre mía. Voy a empezar. Mira. Mira. Tengo. Es que Dios mío. ¿Qué hay ahí? Vale. 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 Lo acepto. Pero. Ah. Puta. Necesito antorchas. Necesito antorchas. Bueno. Y todo esto. Me lo voy a llevar para arriba ya. Que ya aquí no lo voy a dejar. Bueno. Lo voy a dejar aquí. Mejor por si acaso. Antes de que ocurra una desgracia. Vale. Esto me lo llevo. Sí. Esto me lo llevo. Y la cama la he dejado arriba. Cágate. Ah. Es que. Yo creo que hay un spawner aquí. Porque esto no es normal. Ha dejado el casco. Y se lo ha puesto a su amigo. A ver. ¿Quién más hay? Dios. ¿Por qué no paran de salir entidades? ¡Ah! ¡Pollete! Ay. Pollo. Tú te salvas. Es que. Debe haber un spawner aquí o algo. No sé. ¡Ay! Dios mío. Es que esto. Esto parece súper hostile. Madre mía. Como vengan un creeper aquí y me pete de las cosas. O sea. Me voy a cagar en todo cagable. Mira. Es que ahí está el creeper y todo. Su puta madre. A ver. Muchachos. A ver. Voy a comer. Voy a comer porque si no no puedo regenerar. Vale. A ver. Voy a coger un poquito de carbón de aquí y de todos estos lados. ¡Mierda! ¿Qué? Y aparece su primo al lado. Me cago en todo. Chaval. Vete. Vamos a hacer una cosa. Eh. Fuerza 2. No. Y no tengo. No tengo. Cosas. A ver. ¿Dónde las dejé? Ah. Aquí. Vamos a coger uno. Aquí. Y vamos a ponernos fuerza 2. Fuerza 2. Aquí. Y ya. Y ya está. Y... Y con una leche los mato. Supongo. A ver. Ahora sí. Que venga quien quiera. ¿Vale? No, no. Es que escucho gente, eh. Bueno, escucho gente. Gente. Son zombies. Pero bueno. Los estoy escuchando. Es que claro. Yo también les he dejado un montón de sitios donde spawnear. Eso lo escucho de que está como por arriba. No lo sé. Mientras no venga a tocarme los... Los repelling dunges. Yo estoy contento. Vale. Cogemos estas antorchas. Y ahora sí. Vamos a empezar a iluminar. Porque claro. Yo me había olvidado de esto. Vale. Para... Oye. Había visto un creeper o algo. So... Claro. Ya también. Esto me sirve para enseñaros todos los túneles. Todos los túneles que... Había hecho de momento. Son un montón, eh. Son un montón de túneles que había hecho buscando diamantes. ¡Ay! Señor creeper. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¡Uy! Muere de un golpe. Como mola. Me siento fuerte. Vale. Y necesitaré más... Más de esto, eh. Necesitaré más antorchitas. ¡Eh! Un señor creeper. ¿Dónde vas tú? Joder, macho. Es que aparecen un montón de bichajos estos. ¡Summe! Es que esto es muy fácil ahora. Esto es muy fácil. Yo creo que me voy a montar este beacon con fuerza 2 al lado del spawner. Ah, no, 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 no. Porque tengo las pociones. Ahora sí que tengo pociones y entonces no me hace falta. Si no, para matarlos con el puño me hubiese venido muy bien. Porque claro... ¡Oy, va! Aquí otro creeper, además. Y ahí que hay otro. Su padre. ¡Ah! Joder. Es que ¿cuánto mob? ¿Cuánto amiguete? ¿En serio? Joder. ¡Tutu! Bueno, pero con la tontería estoy cogiendo cositas, ¿eh? Porque claro, me da miedo de que venga un creeper y me reviente el beacon. Que el beacon es lo más OP que tengo ahora mismo. Mira, es que aquí... Madre mía. Eso sí, todos mueren de un golpe, ¿eh? O sea, eso mola. Voy a dejar ese pollete ahí viviendo. ¡Oh, joder! ¡Chipirón! He visto un creeper por ahí, así que... Lo voy a dejar... Aquí, así. ¡Así! Creo yo que al final tendré que hacerme unos cuantos paletes, antorchas y todo el rollo. Y empezar a... A iluminar todo. Sintiéndolo mucho. A mi pesar. De tener que gastar madera. Tendré que hacerlo. Necesito más palitos. Así. Perfecto. ¡Clavado! Vale, vamos. Ya con esto, ya... Ahora sí, ¿eh? Con esto ya... Con esto ya... Sí. Ahora ya... Esta está iluminada. Vamos. Esta ya está iluminada. Entonces ya... Lo siento, lo siento, ¿eh? Ya creo que me voy a despedir por aquí. Yo terminaré de hacer estas cositas aquí en plan guay. Más o menos... Para que no se me spawnen muchos, muchos bichos. Claro, también son varios túneles, así que... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Yo he puesto ahí una torcha Así que me vamos a poner el siguiente por aquí Ahora, más o menos, ya está esto un pelín iluminado No está del todo iluminado, claro está Pero No le puedes pedir peras al olmo Eh, eh Uy, qué susto He escuchado como patitas Patitas intentando Asesinarme Ahora, más o menos, aquí ya no tiene que aparecer mucha entidad, así que Mucho mob Vale Chicos, yo ya me voy despidiendo Porque creo que ya es hora de ir trabajando, así que Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y me apoyáis con un like Ya que mi recuperada fue bastante épica Y nada, yo espero Veros en el siguiente vídeo Que me apoyéis como siempre Sí, 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 sí Apoyo Moral Eh Chicos, después de esta pequeña edad Piensa, me vuelvo a despedir Ahora sí que sí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Un abrazo a todos Adiós